...semana, así que pueden entrar todos los días con material nuevo en blogueandolaaventura.com Perfecto, y ahora tenemos que cambiar de tema, no tanto de tema, porque claro, tenemos que hablar de música y hoy llegó el día, porque hoy es el duelo, hoy le toca a Roger estar en el duelo del Paper Jam por eso mismo tienen que llegar, que seguramente ese helicóptero debe ser Sí, seguramente son Tommy y Tommy, que son los hermanos trueno, estarán por acá Ahí están, fuerte el aplauso Ahí está Rock'n'Roll baby Ahí están los grandes del rock Bueno, Tommy, Tommy, ya estoy preparado, men, ya estoy preparado Qué buena onda los doblecitos Hola Bien, hoy es el desafío Sí, sí, hola Gracias Hoy es el desafío Cuidado Muy bien, gracias Estoy todo bien, todo bien Empezamos, ¿no? Con el desafío, ¿ok? ¿Estás preparado? Estoy preparado Tenemos nuestra Paper Jam Sí, aquí está, aquí está Wow ¿Cordones saltados? Sí Perfecto, muy bien, estamos preparados para empezar Ok, vamos Bien ¿Tú te animas? Tuviste una excelente... Dame un momento, déjame que te la entregue, ¿ok? Yo estamos agarrando el Paper Jam Es como la espada, ¿no? Sí Ahí está, chicos La entrega de la guitarra Gracias, gracias Tommy, le estás dando la espaldita de la copa Ok, ok 1, 2, 3, 4 ¡Eh! ¡Venga, Carlos! Muy bien Muy bien ¡Ahí está! ¡Stop! ¡Stop! Ok, gracias Muy bien, muy bien, gracias ¿Y? ¡Eres un niño! ¡Eres tan bueno! Estuve practicando, ¿eh? Realmente una persona que podría tener esta guitarra tranquila Ah, entonces me la quedo, ¿no? No, 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 no te la puedes quedar ¿Qué? Lo hacemos para nuestros shows Pero mira, no te preocupes que mañana vamos a poder practicar una Drums Jam, Paper Jam ¡Ah, guau! Tenemos un ensayo muy importante En donde vamos a tocar la Drums Jam y vamos a tener también la Paper Jam Así que quizá nos veamos mañana o quizá no, ¿ok? Bueno, ok, pero yo quería una, ¿eh? Rock'n'Roll, baby Rock'n'Roll Ahí está, perfecto ¡Qué bien que estás jugando! ¡Chau! 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 ¡Se fue el helicóptero! ¡Se fue el helicóptero! ¡Oigan! ¡No sé qué cara! ¡Gracias! ¡Se la llevaron! ¡Se la llevaron a Paulina! ¡Bueno, vamos a ver! ¡Son entre estrellas! ¡Vamos por la Paulina! ¡Ahí está! ¡Aca está! ¡Saluda a la NED! Mira, tu mamá se preocupó